hola qué tal amigos cómo estáis os habla Betty Romerito os envío un saludo muy caluroso allá donde estéis viéndome o escuchándome mirar hoy voy a presentaros este par de paquetes son dos paquetes de diseño gráfico pero están orientados para diferentes cosas este es uno que ya he hablado de él en otras otras veces es video wide es un paquete de video templates son video templates hechas con powerpoint como otros que os he presentado aquí mismo en mi canal pero este aparte de que es más moderno tiene cosas más nuevas me parece que tiene mejor calidad que los otros que son un poco más antiguos ese es de los más nuevos que hay tiene plantillas súper bonitas ahora veréis a ver si está por aquí algunas esa es la presentación esa página de ventas de lo que hace no es realmente abierto y donde sea el vídeo es considerado de lo mejor que hay ahora para los negocios y es verdad cada vez estamos viendo más al vídeo y estamos dejando de leer de describir hay otras cosas el vídeo es muchísimo más rápido de consumir más fácil de mostrar lo que queremos mostrar bueno pues esta es la página de ellos mirar aquí pone lo que cuesta una sola plantilla o template para negocios desde que noventa y noventa y nueve de una licencia o la versión extendida 144 que cuestan las licencias para hacer vídeos veis no hablar hablar aquí está vídeo white es una herramienta para hacer vídeo template está simplemente seleccionamos una editamos y la terminamos en mi vídeo curso de cómo hacer vídeos con powerpoint he usado una de éstas como ejemplo porque me pareció muy muy bonita si no lo tenéis pondré abajo el enlace para el vídeo curso y también el enlace para vídeo way para los que quieran ver estas son mirar el modelo está un exoctivo es por manía natural show son súper bonitas voy a ver si no tardan mucho está de hecho específicamente se está usando en muchos vídeos por ahí veis vosotros simplemente tenéis que reemplazar los textos y las imágenes con lo que queráis y ya está incluso la música también podéis reemplazarla pero tenéis ya la plantilla hecha con las transiciones los efectos esto que veis aquí los cuadraditos que salen estos las imágenes en fondo más oscuro todo eso está hecho vosotros simplemente reemplazáis imágenes y textos y ya tenéis el vídeo sencillísimo insisto en el vídeo curso está por aquí abajo os dejaré la descripción mirar esta es la que usé de demo en el vídeo curso es muy bonita esta parte donde aparecen los bolos sobre los circulitos grises como se aumenta esto veces es bonito son efectos muy bonitos yo lo usé para otro tipo de imágenes y quedó igual de bonito quedó igual de bien más vídeos explicativos en fashion de fotos que el que un montón hay muchos pero en vídeos promocionales así que si queréis vender también o hacer para vuestro negocio porque no un vídeo promocional podéis hacerlo con esto la batalla en el interior imágenes simplemente vosotros ponéis las imágenes las cambiáis y los textos ponéis lo que vosotros queráis insisto podéis cambiar todo lo que queráis aunque la plantilla lo que tiene de beneficio es que ya está hecha y simplemente tenéis que poner vuestras imágenes y vuestros textos se trata de ahorrar tiempo no de empezar desde cero voy a parar igual más más openers para que para los openers de vídeos de youtube durante cinco segunditos se pone vuestro logotipo y se acabó y ya podéis entrar a lo que sea hay bastantes intro template también para canales de youtube otros sean las salidas para que veáis también el otro por ejemplo duran nada siete segundos es una salida gracias por vernos danos like comenta y cerrado muy sencillitos infografías también hay infografías para para negocios esas no son vídeos estas son infografías las infografías y todo esto cuesta 37 dólares de 37 dólares para mi lista es completamente gratis mi lista privada lo tiene gratis también tiene un bonus de elementos en muchos meses es muy bonita veréis las entradas son muy bonitas son muy elegantes los los colores está todo muy bien pensado para que sean vídeos súper bonitos fácil ahí para adelantar no es este efecto se ven muy bonitas además se ven muy bonitas todo efectos para headlines que vosotros podéis copiar y pegar en otras partes también veis estos efectos son bonitos broadcasters banners para webs veis diferentes banners en 14 tamaños como dice aquí en 14 tamaños super bonitos muy modernos muy limpios muy flats luego currículum vitae template template para currículum vitae ahí está yo tengo el mío uno como estos es muy bonito queda fenomenal queda fantástico y en una sola página de un vistazo veis todas vuestras habilidades y además son impactantes no son los típicos currículums vitae que se entregan por ahí y eso es todo el paquete son todos los bonus para ahí tiene además music tracks tiene un paquete de 110 temas musicales para poner en los vídeos son libres de derechos así que podéis usarlos cuando queráis el mucho el motion background este me gusta a mí muchísimo es muy bonito son muchos efectos de movimiento de fondo que se ven muy bonitos en los vídeos esto es todo lo que lo que nos pone vídeo template los exciting los explainer promotional los logos todo esto 37 dólares mi lista gratis para mi lista siempre las cosas buenas son gratis ese es el producto número uno para el mes de agosto el vídeo white que es me parece uno de los productos más bonitos que han salido al mercado para hacer vídeos y el otro el otro producto que es para mi lista gratuito y para los demás bueno pues tendrán que pagarlo es un paquete de vamos a poner este primero de marketing pero offline todo lo que sea diseño pero offline es decir listo para ser imprimido o impreso vosotros podéis descargar más de 50 listos paquetes más de 50 paquetes gráficos listos para imprimir veis que tiene este paquete de offline esto es offline no es para online vosotros expuesta 29 24 97 vale para mi lista gratis vamos a ver lo que tiene aquí lo tenemos esto es lo que tiene banners en roll up sobres bolsas flyers tarjetas files folders están en formato psd y png para que vosotros poder podáis modificarlos a vuestro gusto 5 niches nichos ya preparados 50 gráficos gráficos veis brochures que son como se llama en español las brochures catálogos catálogos aquí tenéis diferentes diseños de catálogos los banners roll up son los que los posters que se pegan y también están en algunas entradas de establecimientos y tal están diseñados simplemente vosotros cambiáis textos imágenes nos lleváis a la imprenta y ya lo tenéis para poner en un negocio local estos son para negocios físicos negocios locales tarjetas tarjetas de presentación son muy bonitas folders folders para o carpetas para que metáis documentos y tal están muy bonitas también más flyers ves el tamaño de los flyers esos son de a4 me parece que sólo hay en a4 o en a5 pero lo mismo son todo para negocios locales veis vosotros ponéis ahí ya lo tenéis podéis contactar muchos negocios locales aquí hay más pero no los ha cargado porque es una página muy pesada mira también por ejemplo es de lo que cuesta un flyer por ejemplo aquí me pone un flyer al 16 la licencia normal y la extendida es 800 la extendida es que la podéis vender este ya lo está incluido 24 97 por todo el paquete además tiene estos bonos estos son vídeos para los negocios locales para apoyarlos otro bonus que es una landing responsive pero para negocios locales de negocio local podéis ver el demo aquí y mascotas en flat style planas no son en 13 ahí está más caracteres con los personajes otro bonus de graphics o gráficas para sociales multipropósito es aquí para una vez para dentistas una fan page para para dentistas o para inmobiliarias en atornis abogados cafeterías quiroprácticos pet service hay un montón de este otro el landing page con vídeo vídeos que space 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 las vídeos que space space son muy sencillitas pero funcionan más sets de social media facebook covers flyers twitter todo en consonancia para que sea lo mismo veis la coherencia de la imagen gráfica de una empresa está bien cuidada también y más cositas que tienen por ahí además está el paquete el auto que siempre hay un auto por ahí que son los derechos comerciales para que vosotros también podáis vender todo lo que hacéis a terceras personas si no 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 podréis hacerlo con 37 97 los derechos de de comercialización además trae más brochures a ver más otras 88 nichos y 80 diseños está para hacer para restaurantes en profesional browser no le vienen los menúes más para diferentes nichos esos son los nichos que tiene más los más banners para los nichos que tiene nuevos las paperbacks los estas bolsas no están en el paquete básico sólo vienen en el paquete pro podéis hacer las bolsitas luego se mandan a imprimir se montan pero bueno vosotros vendéis el diseño y la estructura ya si el cliente quisiera impresión y tal bueno pues ya tendría que encargarse más tarjetas de negocios veis qué bonitas son pero están en psd es decir en photoshop vosotros las podéis editar más folders para los nichos que están adicionales sobres sobres me sobres todos muy corporativos hojas membretadas también corporativas se van a imprimir en paquetes de mil y ya tenéis membrete con dirección y todo para las empresas todo es para offline todo negocios locales para clientes locales más flyers profesionales son muy bonitos los diseños están hechos sólo tenéis que cambiar la foto textos y se acabó los bonos adicionales otro unas cuantas plantillas en powerpoint muy sencillitas son esta es como una página web pero troceada en powerpoint un poquito más de elementos gráficos más elementos gráficos covers para linkedin para las empresas que están en linkedin pues también tienen los covers esto es importante mucha gente descuida lo que es la imagen gráfica completa de las redes sociales y el offline se tienen que cuidar lo es eso es otra para pintores bonita salones de belleza esto es todo lo que lleváis a 37.97 con los derechos de desarrollador para que podáis venderlas si no no podréis hacerlo veis esta que dijimos que costaba 24.97 más 37.97 ya son 60 dólares y el otro paquete de que es para mi lista es esta y esta nos cuesta y esta nos cuesta ya lo habíamos visto pero lo he cambiado en 6 vea ahí más rápido por aquí y guay 37 dólares o sea que os ahorráis mi lista 100 dólares este mes en dos paquetes uno para online y otro para offline de diseño gráfico para que podáis hacer vuestras promociones o bien vender vuestros servicios como ya habéis visto que se puede hacer en portales donde se vende diseño gráfico como fiber o cualquier portal en español de este tipo de servicios y ganaros unos dineros adicionales con cosas que ya están hechas bueno pues lo dejamos hasta aquí ya sabéis que son paquetes bastante interesantes bastante productivos y mi lista este mes de agosto lo tiene completamente gratis los que no están en mi lista bueno pues os dejo también aquí abajo los enlaces si queréis comprarlos a un precio especial como siempre yo tengo un precio especial porque tengo los derechos de desarrollador y puedo dar un precio distinto al que me da el vendedor porque pues para eso son los derechos bueno abajo los enlaces os deseo muy buen día se despide de vosotros Betty Romerito suscribiros a mi lista porque de verdad os ahorráis mucho dinero 27 dólares la suscripción y luego solo 9 dólares al mes por recibir todos estos super paquetes que os son de gran ayuda para vuestros negocios online un saludo para vosotros todos los links aquí abajo en la descripción se despide de vosotros Betty Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo denme buen día marketers